Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología Bueno, muchos de ustedes nos han preguntado Oye, necesito un equipo triple B Bueno, bonito y barato Porque me han robado el celular Necesito cambiar de celular a mi mamá, a mi papá Necesito un celular para llevarlo ocasionalmente Que sea útil, que tenga todo Y bueno, creo que lo hemos encontrado Estamos hablando del Xiaomi Redmi Note 10 Ya estamos de regreso Y antes de empezar con este video Te invito a que te suscribas a nuestro canal Y sobre todo actives la campanita Para que te lleguen notificaciones Inmediatamente subamos un video O estemos en algún streaming Va a haber muchas novedades en el canal Así que para no perdértelas Suscribirse y activar la campanita Ahora sí, continuamos Bueno, vamos a realizar el unboxing De este Redmi Note 10 de Xiaomi Este es uno de los equipos económicos Que tiene la marca Pero que tienen muy buenas prestaciones Que ya lo vamos a ver Bueno, la caja es sencilla Es toda blanca Acá tiene los emails Y lo más interesante No sé si se ve ahí del brillo Que dice Redmi Note 10 Con acceso fácil a las apps de Google Que usas mucho Un mensaje directo a sus compatriotas chinos Así que vamos a utilizar Como no tenemos cutter O cutter Como se dice Vamos a hacer una pequeña car Y vamos a abrir Vamos a abrir el equipo Tienen clasificado Sencillo Sencillo Vamos a poner el Cuando lo vamos a utilizar Y acá está el equipo Ahí está, nos vemos Y vamos a abrir Una apertura sencilla Ahí está Lo vemos el equipo Ahí está el equipo Y que dice el equipo Dice pantalla AMOLED Displays de 6.43 Es AMOLED Así que creo que vale su precio Carra rápida de 33W Un interesante carga rápida Chip Snapdragon 678 Y cámara de 48 megapíxeles Entonces vamos a ver Acá está el equipo Hemos recogido un color verde Ahí está la distribución De las cámaras Entonces vamos a dejar el equipo acá Vamos a ver Que es lo que trae acá Acá vamos a ver Que es lo que trae Y lo bueno de estos equipos Redmi O de los equipos chinos Que traen su carcasa Para protegerlo Traen el El clip para retirar la SIM Y trae Miren este cargador Es cargada rápida de 33W Pero trae su cargada rápida Ahí está Es una carga Ahí dice De 11 11 voltios 3 amperios 33W Y qué más trae Trae El USB Tipo C No lo voy a abrir Porque solamente es para muestra Pero créame Hay un USB Tipo C Ahí Ajá Y acá está el equipo Ya vimos sus características Vamos a abrirlo Muy despacio Esta parte Y así sale El equipo Y acá lo tenemos Tiene su cámara La cámara delantera Ahí sí se está viendo Estas son las cámaras traseras Se siente Es de plástico Pero se siente de vidrio Así que Vamos a hacer El primer encendido Bueno Ahí está el primer encendido Del equipo Vamos a hacer Las pruebas De rutina Y A ver A contarle Las experiencias Que nosotros hemos tenido Bueno Después del unboxing Ya lo tenemos acá El equipo Lo hemos estado probando Durante esta semana Lo hemos configurado Para ver todos los servicios Y como vieron En el unboxing Nosotros tenemos Un equipo Todo pantalla Solamente Con el agujero En la parte superior Donde va la cámara Marcos reducidos Vemos el detalle Que la parte Inferior Tiene un marco Mayor Pero obviamente Creo que es por Los componentes Que están dentro La parte inferior Tiene El jack de 3.5 Que es un gama media Que no lo pierde Y eso es muy bueno Porque podemos utilizarlo Para cualquier audífono Tenemos el USB tipo C Tenemos un parlante Y Nada más En la parte inferior En la parte Superior Tenemos El parlante Tenemos un parlante Incrustado Ahí Entre el marco Y la pantalla Y obviamente La salida de aire Del sonido En la parte superior Y nos hemos dado Para sorpresa Que tiene Sensor infrarrojos Este sensor infrarrojo Te va a servir Para que tú puedas Cambiar De canal La tele El aire acondicionado Si es que lo tienes La radio Y los equipos Que tengan Esta capacidad En la parte Izquierda Si no encontramos Nada Simplemente La La ranura De la micro SD Y de la SIM Este equipo Es doble chip Es dual SIM Así que tú puedes Utilizarlo Con dos operadores Con los dos operadores O con los dos planes Que tengas En el momento Bueno Vamos a hablar Del hardware Del equipo El equipo Tiene Un Snapdragon 678 Un Qualcomm Snapdragon 678 Así que Eso es una garantía Es un equipo De gama media No tiene Los famosos Mediatek De repente Tienen alguna duda Tiene la garantía Viene acompañado Con 4 GB De RAM 128 de almacenamiento La pantalla De 6.43 pulgadas Es una pantalla AMOLED Así que Este es un dato Importante Es una pantalla AMOLED Que te permite Ahogar energía Y hablando De energía Tiene una batería De 5000 mAh Es una gran batería Que te va a durar Para todo el día Y si te quedas Sin batería Este equipo Viene Con un cargador De 33 vatios El cargador Está incluido En la caja Así que No vas a tener Problemas En esto Bueno Y que maneja Este hardware Viene Este equipo Viene con Android 11 Bajo la capa De personalización MIUI 12 Y que nos ha parecido Durante todo este tiempo De uso Nos ha parecido Muy bien El equipo Va fluido Eso se nota Se nota fluido Obviamente No se nota Que esta Que es una ultra velocidad Obviamente Por la misma capacidad Del procesador Pero para el uso Diario No vas a tener Problemas Para nada La conectividad Que tienes 4G No tiene 5G Pero seamos sinceros El 5G Todavía va a estar Maduro En unos 2 o 3 años Acá en el país Así que creo Que este equipo Tú lo vas a poder Cambiar en ese tiempo No vas a tener Problemas Tiene 4G Tiene Bluetooth Tiene Wi-Fi Tiene Radio FM Dato importante Por el Jack Lo que no tiene Es NFC Si tú eres un usuario Que utiliza tu celular Para hacer el pago ¿No? El pago inalámbrico Así en las tiendas Bueno Y otro detalle No menor Añadiendo A la falta Del NFC Es que este equipo No tiene protección IP68 Tiene una protección IP5 Me parece Que es para vapor De agua Así que debes Tener bastante cuidado En el equipo No lo vas a poder Meter a la piscina Así que Ese es un gran detalle Que debes tener Y otro detalle Que la pantalla AMOLED Que es la que vamos A describir En este momento Viene con Corning Gorilla Glass 3 Tú dirás Oye Pero estamos En versión 6 ¿Cómo va a tener La Corning Gorilla Glass 3? Obviamente Es un equipo Es el precio Del equipo Pero Pensándolo bien Esa versión Del Gorilla Glass La versión 3 Fue muy Muy buena No se rompía Tenía bastante protección Y más que todo No se rayaba Con facilidad Lamentablemente En las siguientes versiones Endurecían Obviamente Para protección De caídas Pero se rayaba Con facilidad Así que No creo que Sea un detalle A considerar Además El equipo Viene por fábrica Viene con una mica En la pantalla Que no nos va a permitir Hacer rayones En la pantalla Así que Yo creo que lo dejes ahí No creo que lo saques En su caja Viene con un case Transparente En la cual Tú vas a lucir el color Y bueno Empezamos a detallar Esta pantalla AMOLED ¿Cómo nos ha parecido? Nos ha parecido muy bien Tiene un gran brillo Tiene Alcanza hasta los 1000 nits Tiene un brillo De 400 En la media 400 nits Si tú sales al sol Lo vas a ver Muy bien Si tú lo subes Vas a ver Todo el brillo Y la potencia Que tiene Esta pantalla Es Full HD Tiene una relación De aspecto De 20 novenos O sea Es moderno En la pantalla Así que Si tú quieres Ver tus series Si tú quieres Ver YouTube Si tú quieres Ver tus videos En el equipo Lo vas a ver En todo su esplendor Yo siempre he dicho Bueno Yo siempre he dicho No Yo soy fanático De las pantallas AMOLED Ya me he acostumbrado A esas pantallas Y creo que Es un gran acierto De Xiaomi Poner en este rango De precios Una pantalla AMOLED De gran calidad Tiene Hay una función Que te es Te permite Proteger De la luz azul Con Lo pone así Media amarillenta Así que Creo que Es un gran acierto De Xiaomi En realizar esto Bueno Ahora vamos a ver Las cámaras Este equipo Tiene 5 5 de ellas La frontal De 13 megapíxeles Que puede grabar Hasta 1080p No graba 4K Así que Ahí tienes que tener En consideración La parte posterior Que tiene una cámara De 48 megapíxeles Que es ahí La cámara grande Que vas a ver Una cámara Gran angular Una cámara macro Y una cámara TOUGH Ese es para El tema Del sensor De profundidad Para que puedas Hacer Para que el equipo Pueda Enfocar bien Así que Estas cámaras Nos han aparecido Un buen combo Tiene su flash LED También En caso de En caso que no tengas luz ¿Qué nos ha parecido La cámara? Nos ha parecido Bien No es una cámara Top No es una cámara Que tú puedes decir Hoy Que buen Excelente cámara Estás Sobre la media Si ponemos Una base de 10 Creo que está en 6 Tiene Tiene Algunos Algunas demoras Al momento De enfocar En el día Tienes unas Excelentes fotos De gran angular Ayuda mucho Para el tema De paisajes En la noche De repente Ahí sufre algo Pero yo Si tendría Que ponerle Una nota Yo lo pondría 6.5 Sobre 10 Hasta 7 Podría hacerlo Porque Me ha parecido La facilidad De tener Estas cámaras Este rango De precio Me ha parecido Muy bien Bueno Ustedes dirán Bueno ¿Demás tecnologías Todas las recomiendan? Si lo recomendamos Este equipo Tal cual indicamos En el principio Y para responder Sus preguntas Este equipo Si cumple Las 3B Es bueno Es bonito Y es barato Tú lo puedes conseguir En las tiendas De Xiaomi Con las promociones Que tú puedas llevar Como te digo Te va a servir En el día a día Tiene una gran autonomía Tiene una gran pantalla Lo único Que se podría decir Es la ausencia Del NFC Pero creo que No va a ser problema Para la mayoría De nosotros Es que tenga Esta gran pantalla AMOLED Te permite Una mejor lectura Unos mejores contrastes Yo soy fanático De este tipo De pantallas Así que me parece Muy bien Que este rango De precios Tenga el equipo La falta Podría ser El 5G Pero falta Madurar unos 2-3 años Ya se lanzaron Unos planes Pero están caros Así que Creo que No hay mucho Que considerar Para irte con el equipo Si tú tienes De repente Si tú quieres Un plus más Ya tendrías Que pagar Sus 400 soles más 500 soles más Para irte Por la versión Pro Mejor procesador Y unas mejores cámaras Así que Bueno Ahí va nuestra recomendación Del equipo Bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si es así Dale en la campanita Dale me gusta Suscríbanse Hagan todas sus preguntas Acá en la barra Síganos por las redes sociales Si quieren hacer Algunas preguntas No duden en escribirnos Así que Eso ha sido todo por hoy Y nos seguimos viendo En la próxima Para seguir hablando De más tecnología Chau 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 Gracias por ver el video.